saludamos al doctor domingo rondina abogado constitucionalista gracias por tu tiempo domingo y arranco así derecho nomás dice la constitución de mil ocho cincuenta y tres dispuso en el artículo noventa y uno que el poder judicial de la nación sería ejercido por una suprema corte compuesta por nueve miembros la corte suprema de eeuu está integrada por nueve miembros al igual que la de canadá méxico cuenta con una suprema corte de once miembros bueno y si podemos seguir por alemania y acá los países vecinos tienen más de veinte la primera pregunta tiene que ver si si sirve una corte si no es más saludable para la administración de justicia una corte un poco más grande mira una corte de cinco miembros ha demostrado que funciona bien y que digo tenemos excelentes fallos con la corte de cinco miembros con la corte de siete creo que es un buen número entre cinco y siete a mí me parece que un incremento en la cantidad de miembros de la corte tiene que ir de la mano de la división en salas lo que pasa es que de momento la propia corte se niega a aceptar la división en salas es algo que ya se intentó por ley por la constitución del cuarenta y nueve y la corte no quiere trabajar en salas esto quiere decir que para la mayoría de los casos se dividen por tema entonces pongámosle tres ministros se encargan de penal entonces todos los casos penales los analizan ellos solo si hay un problema grave en ciertas circunstancias al caso lo van a ver todos los ministros pero si no las cuestiones penales los trata la sala penal de las cuestiones comerciales la sala comercial laboral la sala eso se ha negado a la corte hacerlo y eso sí optimizaría probablemente más el funcionamiento ahora para vos que eso es una especialista en este tema porque crees que se ha negado y por y por qué crees que la política no ha podido este armar una corte que no esté en las manos de una mesa de café digo una mesa de café porque son hoy que hay cuatro no una mesa chiquita bueno a ver por qué se niega la corte de dividirse en salas la corte alega que una frase de la constitución que dice una corte suprema entonces dice como dice una corte suprema no podría estar dividida pero en verdad se niegan a dividirse en salas porque eso implicaría más trabajo para los ministros que ya de por sí realizan una tarea poco creíble vos te imaginas que con los números del año pasado cada uno de los 365 días del año se presume que la corte revisa y sentencia 54 expedientes por día eso verdaderamente es una falsedad entonces más el triple de expedientes que quedan sin resolver para el año para el año venideros entonces te imaginas que eso es poco creíble que la corte realice ese trabajo ahí hay un ejército de chicos que están trabajando y haciendo la sentencia que debería ser una corte suprema bueno entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con su eficiencia con su accountability pero me parece que es más una decisión política la de no dividirse en salas y el tema de por qué no se puede reconstituir por lo menos la corte de cinco sí es un problema que tiene que ver con la política claramente o sea eh la corte por por ella especialmente por culpa de los políticos está muy metida en la famosa grieta y eso hace que todos los sectores quisieran tener control sobre la conformación de la entonces poner en este momento un quinto miembro eh es muy disputado quién lo va a poner entonces como no hay mayorías suficientes de un mismo partido en el congreso eh no se animan a avanzar en la decisión de un ministro de la corte y a la vez nadie quiere buscar los consensos decir bueno a ver busquemos a alguien que nos caiga bien a todos o a la mayoría eh no hacen eso y entonces no cubren la por lo menos una vacante de mujer que debería ingresar con urgencia Hablando uno saca el tema de la corte porque ha visto en 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 por las últimas horas lo que ocurrió en dos provincias donde prácticamente la corte como hizo en alguna otra oportunidad con Zamora en Santiago del Estero esta vez le tocó a Tucumán y a San Juan este interviniera en en disposiciones que las provincias habían hecho a mí no me asombra porque me acuerdo que en la en la querida casita de Tucumán ni Santa Fe ni Entre Ríos ni Corrientes ni Misiones este mandó diputados o sea que somos este ya ya había un una historia del federalismo este de de bonitario y federal hace tanto tiempo y esto un poco sigue reflejando y es lo que se escucha más fuerte en estas últimas horas a lo que habría que sumarle también una presentación de último momento que se hizo este para la provincia de Formosa creo para que Infran no pueda no pueda repetir ¿Cuál es tu mirada con relación hasta a a ver cierro con esto yo sé que las cortes provinciales como se llamen terminan teniendo algún familiar alguna familiaridad o amistad con este el poder político y mucho más cuando el poder político se extiende en el tiempo sea la provincia de Santa Fe o sea la provincia que sea esto esto ocurre ahora vos sentís que hubo una intromisión que está que estuvo bien lo que ocurrió en concretamente en Tucumán y en y en San Juan yo estoy de de acuerdo en la solución yo creo que Mansur y Uñak no se podían presentar porque ambos estaban haciéndole trampa a sus propias constituciones tanto la constitución de Tucumán como la de San Juan permiten la reelección Tucumán por una sola vez San Juan por dos veces pero ellos querían no contar en esas veces querían no contar el desempeño como vicegobernador y la verdad es que de una lectura honesta de los textos constitucionales de ambas provincias parece desprenderse que el bloqueo es para todo el vino no solo para el ciudadano que ocupa el cargo de gobernador entonces ellos estaban haciendo una trampa y me parece que está bien que no puedan postularse ahora mi disenso tiene que ver con el procedimiento que la corte lleva a cabo para llegar a la medida cautelar y con el hecho de que lo resuelva como medida cautelar tan cerca de las acciones en primer lugar la corte no está habilitada para ser tribunal originario en este tipo de casos la corte me repetí eso por favor hay una cosa que se llama no está habilitada para ser tribunal originario en estos casos la constitución nacional permite que la corte entienda como primer y último tribunal en muy pocas ocasiones casos muy relevantes ejemplo cuando una provincia le hace juicio a otra provincia ahí es lógico que el juicio se tramita ante la corte ahora esto que la corte está facilitando que venga un particular inicia un amparo ante los estrados de la corte la corte lo tramita lo resuelva y ahí se termina es algo que es incorrecto la corte debe limitar su función a la revisión de lo que hacen los jueces inferiores a ver si se lo simplifico lo entiendo yo corte no puedo tomar un tema puedo resolver sobre algo que ya otros resolvieron revisarlo pero algo que ya viene en proceso donde hubo seguramente una denuncia donde hubo un altercado entre una persona y su provincia entre alguien del extranjero y su provincia entre dos provincias pero ya viene algo si son dos provincias está bien que la corte lo empiece y lo termine la constitución expresamente prevé o si es por ejemplo como vos decís un estado extranjero contra una provincia ahí también ahí también puede son casos que la constitución le da para que ella sea primera instancia lo que decimos es que en los que no son esos casos tan excepcionales la corte solo puede revisar no puede empezar el juicio ante ella juicios que empiezan ante la corte son contados ahora en este caso la corte lo que permitió es que un tucumano por un lado y un sanjuanino por otro empiecen con un escritito en la mesa de entrada de la corte empiecen un juicio ella lo resuelve y se termina ahí sin ninguna posibilidad de revisión por otro o sea esta de que un particular inicia un juicio es algo totalmente discutible porque no está previsto así en la constitución nacional menos aún cuando es la propia provincia del particular la demanda entonces si la corte va a empezar a habilitar que cada vez que alguien diga que la república está en crisis pueda empezar un juicio ante la corte no sólo que va a tener muchísimo trabajo más sino que además como es algo no arreglado como no sabemos bajo qué condiciones lo va a permitir bueno va a terminar en que la corte va a elegir este caso sí este caso no este me gusta porque es amigo mío este no me cae bien entonces la corte va a terminar acumulando un enorme poder si ella sigue en esta tecidura de habilitar particulares que inicien juicios ante ella este es el primer problema que tiene lo decidido en San Juan y en lo otro es la oportunidad y el tiempismo que la corte manifiesta en la resolución de las cautelarias es que podría haber hecho los últimos días de abril o sea podría haber para que no tuviera ese impacto de sensación de un amparo como el de Tucumán tiene que demorar dos semanas el trámite completo la corte el 9 de mayo dice bueno no tengo no tengo tiempo el 9 de mayo dice no tengo tiempo hay que suspender las elecciones porque no llegamos perfecto pero lo cierto es que tenía desde el 10 de abril el expediente de San Juan y estuvo un mes sin hacer nada para cinco días antes agarrarle la urgencia y suspender todo entonces hay algo ahí que es muy raro y que no está explicado de por qué la corte manejó los tiempos de esa manera la última pregunta y tiene que ver con sin tratar de comprometerte en tu opinión política hasta donde vos quieras tiene que ver con 50 años de profesión que tengo en esto uno siempre escuchaba dice los jueces hablan por sus fallos quería decir los jueces no tienen que hablar los fallos bueno leyendo los fallos uno interpreta a los jueces y después bueno que por lo menos el peronismo habla muy fuerte del partido judicial donde se interpreta que hay una intromisión hay un nuevo formato bueno seguramente lo has escuchado mucha gente lo ha escuchado yo vengo diciéndolo desde el pacto de Atlanta digo de Atlanta donde está la CNN donde ya medio la justicia algunos decidieron que la justicia estuviese en intervenciones políticas junto con medios económicos y medios de comunicación ¿qué mirada tenés esto se puede desenredar es así como ¿qué mirada tenés de esto que te digo? Sí a mí me parece que a ver sin entrar en una cuestión política a mí me parece que la democracia moderna tiene que replantearse la función del poder judicial yo creo que por un lado la distancia entre los funcionarios judiciales y la decisión popular tiene que revisarse de algún modo tenemos que tener la posibilidad de pedir que rican cuentas y que ellos también tengan temporalidad en el ejercicio de sus mandatos ¿no es cierto? o sea ellos tienen cargo vitalicio y ahora les molestan las reelecciones me parece que también hay que darles temporalidad vinculación con los procesos populares o sea de algún modo tiene que haber más relación entre los electores y los funcionarios superiores del poder judicial después creo que también el poder judicial tiene que optimizar su servicio porque hay mucha exigencia de la ciudadanía para que optimice el servicio el ejecutivo para que el legislativo sea más ágil y más vinculado a las necesidades de la gente y el que sigue convertido en una tortuga prehistórica es el poder judicial que creo que también tiene que actualizar sus mecanismos de funcionamiento agradezco muchísimo como siempre es la diferencia de charlar un rato con nosotros gracias en serio gracias Antonio